Es hora de ver una nueva versión de una historia de amor que se hizo famosa por su adaptación de los 90 Obviamente les estamos hablando de Sailor Moon Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek Les saluda Jorge, esta semana tuvimos la oportunidad de ver en Netflix Sailor Moon Cosmos Son dos películas que cierran el ciclo de revisiones de la franquicia Sailor Moon Que iniciaron hace unos años con la serie Sailor Moon Crystal Y continuaron con la película Sailor Moon Eternal Estas son dos películas de 2023 Y esta es una adaptación de la saga Sailor Moon Stars La cual causó mucha controversia en su momento Ya que fue el cierre de la serie y tomó ciertas decisiones que dividieron a la fanaticada Sailor Moon es un manga creado por Naoko Tecuchi Que fue llevado a televisión en un anime Y se convirtió en un fenómeno cultural tan grande Que se hicieron intentos de adaptaciones live action tanto en Japón como en Estados Unidos La historia nos presenta a Usai Tsukino Que en algunas traducciones se le conoce como Serena Tsukino o Boni Tsukino Una distraída adolescente que junto a otras chicas descubren su destino Como protectoras del amor y la justicia en la tierra Contra amenazas extraterrestres Cada una de ellas representando un planeta Mientras que al mismo tiempo ella descubre que es una reencarnación de la princesa Serenity de la luna Y su aliado Tsukido Mask es una reencarnación de su esposo el príncipe Endymion Los episodios tienen un poquito de comedia, un poquito de acción, mucho romance, empoderamiento Y si eras una chica de los 90 aficionada a los comics y al anime De seguro que este anime marcó tu vida Si eras un varón, este era el anime que daban en medio de Senseya y Dragon Ball Pero que no le cambiabas el canal porque te gustaba ver las secuencias de transformación de las chicas En el 2012 se anuncia la producción de Sailor Moon Crystal Una nueva versión anime de Sailor Moon Más apegada a la visión del manga original Con nueva animación, nuevos colores, nuevos diseños El proyecto tuvo bastante recepción tanto positiva como negativa Muchos seguidores de Sailor Moon la consideran como una revisión hermosa y superior de los dibujos y de la historia Mientras que otros no fueron amantes del ritmo acelerado de la narrativa Ya que la misma por ser más cercana al manga original Elimina personajes y elimina historia Aquí es donde entra Sailor Moon Cosmos Entre los puntos positivos de estas dos películas que en realidad son una sola dividida en dos partes Me encantó la exploración de Usagi Confieso yo que cuando inició la saga Stars en la serie de televisión original Yo había dejado de verla Así que me sorprendió bastante lo oscuro que tiende a ponerse esta historia Usagi usualmente es presentada como una chica tonta pero que es fiel a sus amigos Como el típico héroe de manga Shonen Pero me enganchó ver como Usagi poco a poco va perdiendo a todos sus amigos ante la amenaza de Sailor Galaxia Que literalmente le está haciendo el efecto Thanos a todos sus seres queridos Tomando en consideración que muchos héroes de anime y de manga dependen mucho del poder del amor y de la amistad En sentidos figurados pero en el caso de Sailor Moon es un sentido más literal Y me gustó mucho el contraste de ver a Usagi deprimida y apagada mientras que todo el mundo a su alrededor Tanto los personajes como el ambiente están llenos de color No es como otras series donde si el personaje se deprime hay lluvia o hay tonos grises Aquí el mundo no cambia Ella es la que en el diseño de sus ojos se le nota la tristeza Cuestionarse sus recuerdos y su puesto en el universo en medio de una guerra que no parece tener fin Debido a constantes repeticiones y reencarnaciones que sufren los personajes Sin olvidar también viajes en el tiempo Al mismo tiempo al ser el final del proyecto Crystal Se nota también un agradecimiento a los fanáticos de la franquicia en general Dando momentos a que muchos fanáticos están esperando Realmente tienes que ser un fanático de Sailor Moon O tener algún tipo de apego personal con la franquicia Para poder disfrutar de este proyecto y perdonarle los muchos fallos en lógica y trama que tiene Especial porque comete el usual error de los animes De repetir explicaciones de escenas que pasaron hace dos segundos Y repetir secuencias de transformación y ataques especiales Y tal vez se considera si la película realmente fue dividida en dos partes Por lo épico de la historia o porque realmente la historia no avanza debido a dichas constantes repeticiones Esto medio como he mencionado es el arte Funciona en la historia, funciona en esta división entre la tragedia y la alegría Pero al mismo tiempo tiende a ser los personajes demasiado delicados Incluso los personajes que son naturalmente mucho más agresivos No se ven tan imponentes como en su versión de la serie de televisión de los 90 En lo personal prefiero a Starry que a Starry Fuera de eso es una película que ningún fanático de Sailor Moon debe perderse Muchas gracias por acompañar este video de la Ruta Y nos vemos en la próxima, dale like y suscríbete